Bueno, el resultado es realmente significativo. Esto le va a permitir a las empresas uruguayas poder exportar todo el año a Panamá y tenemos inteligencia de mercado que nos indica que van a tener lugar importantes compras internacionales, licitaciones internacionales. Como muestra de la importancia de este resultado, me gustaría señalar que gracias a las gestiones anteriores, una extensión similar que también se logró por la vía diplomática, Uruguay logró colocar solo en el mes de enero ventas de lácteos por 4 millones de dólares. Me gustaría también recordar que todas estas gestiones se iniciaron a partir de la visita a Panamá del señor Canciller de la República el 12 de octubre del año pasado. En ese entonces el Canciller Bustillo mantuvo una reunión con su par panameño y justamente el tema de la renovación de las plantas, de la extensión del plazo de vigencia de la habilitación, fue un tema de conversación al más alto nivel. Es un mercado al que Uruguay le exporta unos 30 millones al año, ocupa la posición 33-34 en nuestro ranking de principales mercados de destino, se exporta mucho arroz, no tanto lácteos, pero sí es un mercado significativo para nuestros exportadores de lácteos. Y es importante también la evolución que viene teniendo ese mercado. En el año 2020 cerró con esos 30 millones que les mencionaba, que significó un aumento del 37% en comparación con el año anterior. Nosotros estamos monitoreando no solamente ese mercado, sino todos los mercados, mercados que ya los hemos identificado como prioritarios, que compran lo que produce Uruguay, que son complementarios a nuestros objetivos de exportación. Incluso el año pasado en otros rubros verificamos rebajas arancelarias unilaterales. Los países en el marco de esta situación de pandemia que nos trae muchos desafíos y retos, en algunos casos de seguridad alimentaria han disminuido sus aranceles unilateralmente sin que medie una negociación bilateral. Y todo esto está siendo objeto de gran atención y estamos destinando los recursos de Cancillería para observar estos cambios que favorezan a nuestros exportadores. No hay ningún tipo de acuerdo preferencial, pero es importante, permite las exportaciones, que eso es lo más importante. Me gustaría también destacar que los trabajos que se vienen realizando con Panamá, un mercado prioritario, es en el marco del plan estratégico de la Cancillería. Promovemos una agenda comercial que busca anticiparse a los problemas, que está muy alerta a las habilitaciones, está muy alerta a estas oportunidades que le mencionaba de rebajas arancelarias. Con ganadería, obviamente, trabajamos espalda con espalda, codo a codo. Yo diría que no solamente trabajamos los cinco días de la semana, los siete días de la semana, porque los mercados no cierran y el trabajo es en plena coordinación. Por supuesto que en este tema también estuvimos trabajando en conjunto.